Los elefantes se caracterizan por tener una muy buena memoria, y así nos lo hace saber ese refrán popular sobre tener memoria de elefante. Y ante esta frase, la siguiente pregunta surge, ¿uno se hace o nace con buena memoria? ¿Cómo se hace o nace con la memoria? ¿A qué edad comienza esta etapa? Muy temprano, 20 años. A medida que uno va sumando años, la memoria se ve afectada, sin embargo existen ejercicios que permiten ejercitar la memoria y hacer que la memoria no empeore, el secreto está en la alimentación y la ejercitación. Veamos 5 consejos para mejorar la memoria. Ejercita la memoria mediante pasatiempos, crucigramas, sudokus u otros ejercicios donde se pongan en práctica la habilidad matemática, del lenguaje, la lógica, etc. La alimentación es clave. Enriquece tu dieta con alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 como el salmón, aceite de oliva, los frutos secos, almendras, nueces, etc., alimentos integrales, y ácido zólico y vitamina B6. El vino tinto también puede ser beneficioso ya que contiene antioxidantes. Descansa Un buen dormir ayuda a tener una buena memoria, la relajación y evitar situaciones de estrés son claves para una memoria sana y activa. Leer y escuchar música Existen actividades que ayudan a descansar la mente y relajar los nervios conductores de información. Ejercicio físico Disfruta del aire libre y de realizar ejercicio físico para estimular las células de tu cuerpo. Estos 5 consejos te permitirán mejorar el rendimiento de tu memoria de forma eficaz. Ahora sí. Ya puedes gozar de una memoria de elefante. Guión 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 Fíjolo